Junk Box ¡Mamá! ¿Dónde está papá? Cariño, te rescatamos de aquel burdel con la condición de que no hicieras preguntas sobre tu antigua familia. ¡Familia, vengo del médico! ¿Y qué te ha dicho? ¿Queréis saber qué me ha dicho? ¡Sí! ¡Pues vamos a jugar! Vas a ser arqueólogo y descubrirás huesos primitivos. ¡Te vas a morir! Pero... ¿por qué? Te estás quedando sin piel y vas a llevar los órganos al descubierto. Vas a morir porque de tanto fumar te has quedado sin pulmones. Muy bien, ¡qué lista es mi niña! ¿Y cuánto tiempo de vida te queda, papá? ¿Tres meses? ¿Tres semanas? ¿Tres días? ¿Tres horas? ¿Tres minutos? ¡Tres segundos! ¿Te quedan tres segundos de vida? ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Hola! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Estás vivo! ¡Yujú! ¡Bien! Para celebrar que estoy vivo, nada mejor que un buen puro habano. ¡Acá! ¡Bien! 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 ¡Gracias!